¡Esta es la policía! Asimismo, la vicemandataria expresó que Sandino es la trascendencia. Su legado sigue siendo la enseñanza de saber asumir todos los retos, las circunstancias y desafíos poniendo al amor en primer lugar. Y ese amor nos llena de energía y nos llena de capacidad, de fortaleza, de fuerza, porque el amor es fe, porque tenemos fe. Y porque sabemos que cumplimos misiones espirituales. Amar la patria es una misión espiritual. Defender la patria es una misión espiritual. Ser soberano es una misión espiritual. Agregó que no ser serviles o esclavos de ningún amo imperialista es una misión espiritual. Que los nicaragüenses deben ser sencillos, humildes, grandes de alma y solidarios. Hoy es un día para celebrarnos todos, porque tenemos alma, porque tenemos patria, porque tenemos dignidad. Y decimos, Sandino vive y las luchas, en plural, siguen. Porque decimos, la vida está hecha de luchas y de honor. Está hecha de desafíos brillantes. Cada desafío que asumimos y trascendemos nos hace mejores, nos hace vibrantes, más vibrantes, nos hace brillantes. Finalizó diciendo que en desgracia están los que no aman a su patria y los que obedeciendo a los amos imperialistas pretenden imponer la desgracia permanente de ser súbditos de potencia. Ricos porque han robado, fundamentada la riqueza de las potencias en el saqueo de los pueblos nunca fuertes de alma y que la fortaleza de alma la tienen los pueblos que saben de honor, gloria e historia. Amelia Calderón, TV Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!